Nos encontramos el día de hoy haciendo la presentación en la editorial Tirán-Laurange del libro La integración latinoamericana y del Caribe del doctor Fernando Sarmiento El doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, cuéntanos un poquito cómo se gesta esta obra y cuál es la importancia que ella tiene en el mundo académico respecto al derecho La obra que presento hoy a la consideración pública es el producto de una investigación muy completa que hice para obtener el doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Javeriana entidad universitaria que respeto como a todas las universidades de las que he sido profesor y también alumno entre esas está la libre que es mi casa, mi alma mater a la que amo y que me dio el título de abogado con el que he ejercido durante todo el tiempo mi carrera profesional a la javeriana que me permitió hacer la maestría en filosofía y la maestría en ciencia política y luego el doctorado a la Universidad Nacional de la que fue profesor de Derecho Administrativo durante 15, 17 años, algo así, ya no recuerdo con precisión la cátedra de Derecho Administrativo como he hecho y a las universidades de América donde dicté algunos cursos a los Andes donde también dicté alguna materia bajo la decanatura de Jaime Vidal Perdomo mi querido amigo ya fallecido Muy bien, ¿de qué se trata la integración latinoamericana, esa tesis que promueve esta investigación? La integración latinoamericana la entiendo como el proceso de los países de América Latina y el Caribe de crecer económicamente para satisfacer las necesidades de sus crecientes números de pobladores que cada vez piden con mayor insistencia y con mayor necesidad empleo, educación, salud, ingreso económico y seguridad jurídica La asociación de los países emergentes, entre ellos Colombia, es muy importante porque puedes a través de ella obtener condiciones de ventaja iguales o similares a los países ya integrados como la Unión Europea o el NAFTA en los Estados Unidos, por citar un par de gran ejemplos el primero el de una unión digamos de carácter permanente, como dice Kaplan un gran estado en desarrollo, la Unión Europea y el otro de menor entidad en cuanto a institucionalidad que es el Tratado de Libre Comercio, conocido como NAFTA que congrega a Canadá, Estados Unidos y México en una alianza bastante completa que integra personal que se traslada de un país a otro intercambios mercantiles, seguros de patentes, etc. y la Unión Latinoamericana y del Caribe para competir con esas entidades tan fuertes como también la China y el Japón y otros mercados necesita fortalecerse y lo puede hacer mediante la institucionalidad que consolide sus logros tanto en la parte de América Latina como también del Caribe, en la parte insular y también en la parte ismica esa es la tesis se intentó hacerla desde Alaska hasta la Patagonia y comprendiendo todos los países de América pero lamentablemente ese proyecto no prosperó por la oposición de los países latinoamericanos que entendieron esa prolongación de la asociación de países a una imposición de imperialismo norteamericano fue desechada por consiguiente por esos países quedan hoy otros países que tienen vocación integradora si consolidan sus instituciones de gobierno, control y juridicidad eso es lo que puedo contestar sobre particular gracias 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 por ver el video.